Oye que un nuevo episodio de aquí, tu videopodcast favorito, lonchecito de Lulu. Y este es el segundo episodio que tiene una persona que hoy nos va a acompañar. Es un tema bastante interesante. Así que, como siempre, ya es costumbre, la categoría es Nostalgia Lucrativa. El día de hoy, pues, nos acompaña una persona que yo he tenido la suerte en mis épocas de actor de poder conocer gracias al teatro. Y les cuento, pues, esta persona es Lifestyle Blogger por medio de su página Camaleónicas, que es el único blog, y el primer blog, te cuento, ¿ah? Escrito en español, inglés y portugués en simultáneo, fíjate tú. Además de ello, es Digital Strategies por medio de su página The Personal Life, dedicada a percepciones digitales, donde realiza consultorías para marketing y cultura digital. Y, con todo este tremendo CV, pues, les cuento que nuestra invitada de hoy es Dani Whitco. ¡Palmas, palmas! ¡Palmas, palmas! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un lindo volver a verte, un lindo encontrarnos a través del mundo del podcast. Además, debo decir, debo decir una cosa. Hace años, hace como cuatro años, cinco años, estaba en una clase de sábados enseñando, y dije, van a volver los podcast. Y todo el mundo me quedó mirando como que, oh, no, ¿qué estás hablando? Si los podcast es como la radio, la radio ya murió, entre comillas. Y dije, es que no, se van a reinventar. Y es más, pueden venir a través de otras herramientas, como quizás fusionarlo en audiovisual. Y, de nuevo, esto es parte de la nostalgia, de lo que la gente quiere volver a vivir, pero adaptándolo a nuevas experiencias. Empezamos con todo. Me encanta. Me encanta, me encanta. Entonces, sí, hemos empezado con todo. Yo quiero que tú me respondas, por favor, esta pregunta. Porque incluso dices, ¿no? Los podcasts van a volver, o la radio ya está muerta, pero se puede adaptar. Entonces, con todo eso, yo te quiero preguntar a ti. ¿Todo tiempo pasado fue mejor? Bueno, cuando se trata de música, creo que sí. Bueno, yo tengo un tema de música muy antiguo. Tengo un tema con los beats digitales. Pero si lo llevamos a la media del mercado, creo que están buscando siempre la adaptación, ¿no? Y hoy hay un tema súper fuerte, que es justamente el tema digital, pero hacia lo inmersivo. Entonces, cuando tú estás en esta forma de buscar cómo envolver nuevamente al consumidor, claro, estás buscando por todos los sentidos, ¿no? O sea, no solamente hablamos de tacto, hablamos no solamente visual, hablamos auditivo, hablamos olfativo. Entonces, y más tras la pandemia. Entonces, hoy día hay esa costumbre de experiencia inmersiva, que encima con el mundo de realidad virtual lo quieren explayar aún más. Y que están buscando quizás hacer recordar. Hay un tema súper importante. Si te das cuenta, muchas veces las personas se atan al pasado. Y eso también en consumo es interesante. Porque todo el mundo quiere volver a su niñez, a su etapa feliz. Entonces, se agarran de eso, ¿no? Por ejemplo, por eso está... Este año, por ejemplo, sigue la moda del Pixel, del 8-Bits, que ya lo anunciaba antes. Pinterest, de los neones, sigue en tendencia. Porque están volviendo a lo que fue en los 90-2000, como la época de nostalgia del adulto consumidor de ahorita. Porque ahorita esa gente ya es la persona, digamos, que tiene el mayor poder de consumo, o en la que está activamente elaborando. Entonces, es la que, mejor dicho, tienes que exprimirle el dinero, por así como lo ponen. O sea, yo soy... Acuérdate que yo soy marquetera, porque mi viejo es marquetero. Entonces, siempre mi conflicto con el teatro es, o con mucha gente de teatro, es que yo sé que el teatro es romántico, es la parte linda, creativa y todo. Pero a la vez, soy publicista. Entonces, es saber persuadir a las personas, en base a sus necesidades por el marketing, de cómo uno quiere finalmente lucrar. Porque lamentablemente, del amor no se vive. O sea, todos tenemos que comer, todos tenemos que producir dinero para subsistir aquí o en la China, ¿no? Entonces, algo como para que les quede súper claro. Digamos que esa audiencia de la cual poder conseguir, digamos, este dinero, digamos que es a partir de los 30 hacia adelante, o la gente de antes de los 30, que es básicamente mi edad, que está entre los 20, 20, 30, que es como que ahorita son, digamos, la fuerza laboral, digamos, más fresca. ¿Cómo la definirías? ¿Cuál sería la brecha de edad, digamos? Es que, yo diría que desde adulto joven a adulto adulto. O sea, es que en realidad estaríamos hablando de un público fuerte, fuerte, 25 a 50. Es que generalmente siempre se hace el que más ataca. Siempre. O sea, ahí no ha variado nada, nadie ha descubierto una nueva fórmula. Siempre ha sido así. Solamente que ahora tienes los medios digitales, ahora tienes las tendencias, ahora desde pandemia está más fuerte el tema de los virales. Entonces la gente quizás lo sienta más invasivo o lo sienta más fuerte. Pero en realidad siempre ha sido así. El público 25 a 50 es el público que más quieres atacar en todo. Desde el gobierno con los impuestos en cualquier país del mundo hasta el tema de marketing de consumo porque son finalmente los que compran. O sea, por ejemplo, un niño, cuando tú quieres darle algo a un niño, igual de cierta manera el mensaje va para los padres, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú uno ves franquicias como Shrek, ves franquicias como mi villana favorito, vas a los parques temáticos de Orlando, los juegos son más para adultos que para niños en muchas cosas. Entonces, o hay merchandising para ambas edades porque en realidad está enfocado para ambos. Entonces, es un poco eso, jugar con esa nostalgia, jugar con el balance. Como digo, o sea, es mucha creatividad, pero al mismo tiempo también tiene un propósito detrás, ¿no? O sea, por ejemplo, el otro día vi por primera vez Cars. Primero que tenía una canción que hace tiempo que me venía sonando y que yo no sabía qué era esa película y se me pegó todo el fin de semana. Que siempre veo como... Yo desde chiquita he viajado a Disney y me gustó. Es más, creo que estudié un poco marketing impulsiva por Disney porque vi toda la... Lo vi con ojos de marketing. ¿Vale? ¿Vale? Chivola mi viejo como militar me ha entrenado en eso. Este... Vi y apenas comencé a ver la película dije, wow, o sea, acá tienes cinco o seis versiones de este carrito que lo puedes llevar a cuchumil cosas de merchandising y ni siquiera tienes un carro. Tienes como 50 carros en esta película. Entonces, no, ahí ya nomás... O sea, es full estrategia. Para mí fue full estrategia. Y es bonito recordar porque al final, si te gusta la película, si la compartes de generación en generación, también es un tema súper importante. O sea, es transmitir de madre a hijo, ¿no? Esas cosas, por ejemplo, el tema de las princesas, ¿no? El tema de... No es que el tiempo pasado fuera mejor, sino que hay pequeñas cosas. Yo creo que del tiempo pasado es bonito recordar, es bonito aprender, sea bueno o malo, y es bonito seguir avanzando. Pero también hay un tema que como el futuro muchas veces, y sobre todo en épocas de recesión es incierto, la gente se aferra mucho al pasado. Porque quiere volver a lo que lo hizo feliz. Exacto. Y tiene miedo de lo que pueda pasar en el futuro, ¿no? O sea, en todos... Y pasa, está pasando ahorita en todos lados. Y en parte de lo que está pasando, no me quiero poner muy política, pero por la situación actual en la que está viviendo el mundo. Y lo veo un medio... Y lo que más me llama la atención ahorita, ahorita, en esta posición en que estamos, es que a través de los medios, la gente dice, esto pasa, por ejemplo, estoy en threads, y no sé por qué mi threads está súper español, pero esto pasa en España, y es como que España, esto pasa en India, personalmente India, esto pasa en Perú, pero no es eso. O sea, si realmente nos ponemos a pensar en unir los dos cabos, todos estamos prácticamente igual. Aquí en Estados Unidos estamos igual. Estamos, o sea, igual a la medida del país, pero estamos igual que en Perú, en muchas cosas, en el tema de recesión. Entonces, es una cosa que tenemos que aprender a llevar, y no a tener miedo, sino a afrontar. Volvemos al pasado, por lo que nos hizo felices, pero, como digo, es un momento de felicidad que debemos recordar, debemos sentirnos cómodos, y avanzar sobre ello, no vivir en ello. Entonces, ese es el gran dilema que yo veo ahorita en las redes, ¿no? Porque aparte, como estabas diciendo, no soy estratega, entonces parte de mi trabajo es analizar redes, analizar comportamientos del consumidor en redes, y digo, ¿por qué la gente tiene tanto miedo al futuro? O sea, acá no, o sea, si nos ponemos a revisar historias, acá no ha pasado nada que no haya pasado antes ya. Debemos aprender de eso. Ahora, con todo esto que has dicho, yo, Dani, mami, me pongo a pensar con todo esto, ¿no? Entonces, ¿por qué vemos tantos reinicios de viejas franquicias? Y si no es un reinicio de una vieja franquicia, es como que la nueva versión de Los Cuatro Fantásticos y es como que vuelves a contar Los Cuatro Fantásticos desde el propio origen, que eso sería el reinicio de una franquicia. Si no vemos un reinicio de una franquicia, ¿por qué a veces vemos precuelas o secuelas después de muchísimos años? O sea, ¿tú por qué crees eso, básicamente? Bueno, primero porque intentan sacarle hasta el jugo a la producción, volviendo en base a lo de la nostalgia. Segundo, bueno, o sea, segundo porque hay un tema para mí todavía muy fuerte, como te dije, yo no soy progresista, tampoco soy tradicional, pero siento que hay un tema muy fuerte siempre con el ser humano. Queremos aprender a estar en Marte y ni siquiera aprendemos a caminar en la Tierra. Entonces, no podemos volar o extrapolar a otro lugar que pasa con mucho de esta cultura ahora woke o progre, como querían llamarlo, en donde vemos que quieren que un actor sea exactamente como su personaje, ¿no? O sea, por ejemplo, digamos, volviendo a otra película de Disney, si vamos a las locuras del emperador, me sería muy raro que Cusco sea un chino o sea un gringo o sea un pelirrojo, me parecería raro, ¿no? pero igual es como saber adaptarlo, ¿no? O sea, no le podría poner, si lo quieren hacer en una versión moderna que ahora hay más turistas en Cusco, no sé, pero, o sea, puede ser un adaptativo, no le tiraría la piedra del no, pero si me dicen, oye, vamos a hacer esta versión de esta forma, obviamente me parecería raro. Ahora, que si bajo esa premisa el actor tiene que ser peruano, tiene que ser nativo peruano, o sea, ya me parecería como tiene que encajar, que un poco más quieren que tengan el mismo corte de cabello, ¿no? O sea, es irse a los extremos, entonces, y ningún extremo es bueno, para eso existe el actor, el actor finalmente actúa, es hacer acciones, no tenemos por qué ser tal cual el personaje, yo creo que eso más bien nos limita. Ahí justamente, ahorita que has mencionado lo del actor, ¿no? el rol del actor, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? O sea, sí sería raro ver a un Cusco pelirrojo, asiático, por supuesto que sí, pero yo creo que, o sea, tampoco es tan necesario, no tiene que ser 100% peruano y salido de Cusco y tiene que lucir igualito que el dibujito, o sea, yo creo que, que con que sea alguien que fenotípicamente cumpla el perfil, o sea, yo creo que está más que bienvenido, o sea, porque yo creo que, y otra vez, aplicando lo del teatro, yo creo que si no, pondríamos súper exigentes, o sea, en Latinoamérica, para empezar, no podrías entonces hacer obras como el musical de Broadway de Aladino, o sea, no podrías, o sea, simplemente porque no tienes un actor de esa región, punto, o sea, no, o sea, comparto también totalmente en ese tipo de pensamiento. Ahora, yo, pasando una siguiente pregunta, yo quisiera preguntarte entonces, ¿de dónde crees? Porque también hemos hablado un poco así del mundo, ¿de dónde crees que viene esta tendencia? ¿Crees que viene de Europa? ¿Crees que viene de Estados Unidos? Tú que estás en Estados Unidos, que haces percepción digital, que eres marquetera, como lo has dicho, y otra pregunta más, esta tendencia de revivir, digamos, franquicias, etcétera, ¿tiene que ver con costos? Sí, a ver, definitivamente todo es comercial, o sea, acá no hay amor al prójimo, acá es netamente todo comercial. Ahora, creo que es una mezcla entre Estados Unidos, mejor dicho, el mundo occidental, pero que lidera, en este caso, Hollywood, y el mundo oriental, por China, porque acordémonos que ahorita el mayor productor del mundo es China, entonces van a producir y producir y producir en base a cosas que ya se tienen o adaptar, inclusive hay una filosofía china que es como que copias, adaptas y mejoras, ¿no? Pero ellos siempre van a la tendencia, hay programas, por ejemplo, para moda, hay estudios de tendencias con cuatro años de anticipación que son caros, pero igual no es que sean inaccesibles, pero igual que las grandes empresas generalmente pagan, en los cuales te dicen la tendencia a tres, cuatro años, por ejemplo, los estudios de maquillaje te preparan por lo menos con dos años de anticipación un producto, o sea, hay bastantes cosas, salvo, o sea, sobre todo cuando se tratan de grandes empresas que ya anticipan mercado, que ya te saben la tendencia de acá a dos, tres años, ahora, este, en el tema netamente de tendencias de nostalgia, ¿no? de todo esto, es porque también hay formas de distraer, ¿no? siempre a lo, a lo que está pasando ya más fuerte, coyuntural, global, político, cultural, que al final es que la gente se, de nuevo, llevarla a su punto feliz, que no se estrese con cosas que supuestamente lo vuelvan a ese punto de amonía, de amor, ¿no? ¿Qué pasa con, que por eso también pasa con los reboots, ¿no? o sea, es un tema de costos, es un tema también, como digo, súper de cómo están las economías ahorita, pero también, a ver, hay un punto para mí un poquito más frío, más duro, que es el tema racial, que está costando todavía, porque, por ejemplo, la gente, lo escucho aquí en el mercado americano, la gente habla de que no hay ya buenas historias, que los cines están bajos, porque se repiten y se repiten o no, pero esto ya lo vi hace 20 años atrás y no con otro cast y todo, pero tampoco están permitiendo ingresar a otros mercados, o sea, por ejemplo, un gran ejemplo para mí últimamente ha sido La Sociedad de la Nieve, que ha sido un peliculón, sé que en algunos países ha estrenado en los cines, es una película muy buena con actores locales, o sea, locales rioplatenses, uruguayos y argentinos, ¿no? que me encanta, pero que acá no se ha visto en las salas, o sea, para que llegue a las salas acá una película hispanohablante tiene que pasar una gran valla que no le pasa a las películas producidas localmente americanas, al menos de estudios grandes, y esto es Netflix, ¿no? Entonces, ¿por qué? Yo siempre, hay un tema también acá importante, ¿no? en el tema de los estudios como yo lo veo, ¿no? Cuando uno quiere que nuestras historias calen en este mercado, ¿no? Porque yo creo que hay muchas historias colombianas, peruanas, argentinas, que no se han contado, o sea, de todo el resto del continente que no se han contado, es complicado, no lo dejan entrar así nomás, porque no hay esa fusión todavía así de fuerte en el tema del ámbito cultural, entonces seguimos teniendo estos reboots que ya se siente más la pegada de que muchos no están funcionando, ¿no? pero que a la vez están agarrando el lado de nostalgia porque necesitan de alguna manera seguir consumiendo. Y seguir produciendo, o sea. Seguir produciendo, exacto, le van a sacar el jugo lo más que puedan y yo creo que en realidad debería haber un mejor balance, un 50-50, buscar nuevas historias y también ver realmente la evaluación de qué taquillas han funcionado mejor o simplemente irse por el lago de merchandise y no necesariamente tienes que volver a hacer una película, ¿no? O sea, puedes hacer mil cosas con una adaptación buena a un juego, a un videojuego, a un parque temático y la gente lo va a consumir. Tú, ya sentada en Estados Unidos, o sea, me llevo mucho esto y llegas a la conclusión que tú dices, ¿no? O sea, llegas a la conclusión de guau, ¿por qué historias latinas de mi país o en sí de todo mi continente americano por qué cuestan con mi visión propia, digamos tú, ¿no? De mujer latinoamericana, ¿por qué cuestan llegar a estos mercados? Ah, es por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y eso es verdad bastante interesante. Sí, inclusive vi un tema de unas anécdotas de gente que estuvo cerca a Messi en una semana, dos personas, así, ¿no? Que por ser americanas en verdad no le prestaban atención y así como que oye, o sea, uno más que otro sabía quién era Leo Messi, sabía quién era Leo Messi, pero igual, como no es su cultura, como no es, ¿no? Exacto. lo veían como algo guau, ¿no? Y también, por la forma en cómo me contaron una de esas anécdotas que pasó, como que a Messi lo rodea, lo llevaron como a gran estrella y al no conocer otra cosa de cómo era Messi más que en ese momento, fue como que lo sintió lejano. Choque cultural. Claro, cuando nosotros en Latinoamérica siempre tenemos esta anécdota de gente grabando a Messi, que se encuentra con Messi, que es la persona más natural del mundo, ¿no? Que es súper buena gente y todo. Entonces, todas esas cosas culturales por idioma o por la misma cultura son bien fuertes y dices, o sea, si a eso le pasa a Leo Messi, porque fue una persona en una semana, fue con exigencia de la vida. Dice, escucha, uno que es humilde, mortal, se tiene que tomar las cosas todavía con más sencillidad, más humildad, no venirse a decir, oye, yo tengo tales cosas, he hecho tal cosa, no, o sea, a cambio de cero y empiezas a seguir champeando. Guau, o sea, agárrate, es casi como tú dices, ¿no? Si esto le pasa a Messi, ¿qué nos puede esperar a nosotros, ¿no? Los mortales. Y ahora, justamente, hablando de Messi, la conexión, digamos, con personajes de Latinoamérica y también con la propia Latinoamérica, yo te quiero preguntar, esta tendencia de la nostalgia financiera que sí le hemos puesto en este episodio, ¿tú crees que esto tiene para rato o es solamente algo pasajero? Y en el caso de la TAM, ¿tú crees que podría durar mucho más o también crees que podría ser algo efímero? Yo creo que va a durar, va a durar también sobre cuánto nos dura esta bonita recesión, y esperemos que no acabe en algo peor, porque siempre están ahí las trompetas de países que quieren entrar en conflicto, pero sí, sí creo que va a tener un periodo de tiempo de por lo menos cinco años, por lo menos, porque después, como te digo, es que siempre va a venir, después va a venir la tendencia para los jóvenes que ya están llegando de los 2005, 2010, entonces siempre va a volver, pero para nosotros al menos en esta etapa 90 y 2000 va a sentirse por lo menos otros tres años más, y en cuanto a Latinoamérica, Latinoamérica siempre tiene rezagos, o sea, nosotros no tenemos digamos siempre lo primero, ahora gracias a la tecnología como que, y la internet quizás sí, pero en cuanto a temas de stock y cíclico, siempre estamos como seis meses atrasados, por justamente temas de que lleguen los, o sea, producciones, que lleguen los barcos, permisos, etcétera, etcétera, temporadas, o sea, ni siquiera estamos, si hablamos de hemisferio norte-sur, ni siquiera estamos en el mismo clima, entonces todas esas cosas siempre hacen que se atrase una temporada a todo, ¿no? Lo cual no es malo, simplemente como, yo siempre digo, o sea, uno tiene que pensar en inversión inteligente, qué cosas usas, o qué cosas realmente te sirven, y no estar como que chapando todo, ¿no? Claro. Porque también, o sea, el consumismo cada vez es más fuerte, y si no se han dado cuenta de la cultura latina, ¿por qué hoy día los jóvenes, o los autos jóvenes, hablan de que no hay tanto dinero, de la forma en como yo lo veo, nadie se está perdiendo conciertos, o sea, por ejemplo, uno habla de la economía argentina, y vemos niveles de pobreza de más del 50%, y vemos a Taylor Swift viendo, y es el país que más produce actualmente conciertos en Sudamérica, en habla hispana, después de Brasil, o sea, no es un tema que solamente falta economía, sino es un tema en qué estás consumiendo, o sea, yo tengo amigos que muchas veces se quejan de que no llegan a fin de mes, pero los veo en dos, tres conciertos tranquilamente, entonces, y no son unos, son varios, entonces yo digo, ok, o que, por ejemplo, una amiga que le dijo, oye, ¿por qué no vienes a visitarme, bla, 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 porque tengo un par de cosas acá, y me dijo que está atorada con la tarjeta por los siguientes seis meses de un viaje que hizo hace un año y medio, entonces yo digo, brother, ¿cómo te has ido de viaje y estás por los siguientes dos años endeudado? O sea, ese es el tema, yo no sé qué pasa con esta juventud o adulta juventud o adultez en la tercera década, pero hay mucho, mucho de este problema ahorita, entonces, no nos quejemos si no sabemos cómo invertir, y si volvemos, si queremos cosas que nos hicieron felices, igual seamos inteligentes al momento de invertir, porque la nostalgia va a seguir, o sea, como digo, y te van a seguir dando y dando y dando porque se dan cuenta que funciona, porque también hay esto de la generación de cristal, que tiene que ver mucho con el estado niño y estado adulto psicológico de la persona, ¿cuántas personas hoy día tú puedes hablar sin que se afrontan a la primera? Están en su estado niño, y eso también lo dice el consumo de mercado, el estado niño quiere decir que vuelves a siempre a esta faceta de no poder salir o superarte o desarrollarte y que te está acosando y lo estamos viendo ahorita, eso es parte de la realidad. Exacto, exacto. Es interesante cómo, o sea, con tu conocimiento en marketing y tu experiencia de vida, es como de, ok, pasa eso a nivel de consumidor, pasa esto a nivel idiosincrático, es como que, esto está escrito porque esto pasa en el mercado y es como, esto del estado niño es algo que yo, por ejemplo, no sabía y es como que digo, digo, guau, o sea, sí, porque a veces cuando uno es niño, a veces uno, propiamente uno observa a un niño, el niño está en un estado inmersivo en su propia burbuja y escucha otra opinión y el niño simplemente, ¿por qué es niño? ¿no? Porque es propiamente de su edad, lo rechaza, ¿no? Entonces, es curioso y es como, nos ponemos a analizar a veces la manera en que todos nosotros nos desarrollamos y pensamos y decimos, no, no estoy de acuerdo, es como que, tolero tu opinión pero no la respeto y no la comparto y automáticamente estás cancelado, cancelada, o sea, me doy cuenta de ello y es como que, guau, es interesante, o sea, te quedas pensando. Ahora, como siguiente pregunta, yo quisiera, pues, darte este interrogante. Yo te quiero preguntar a ti, ¿qué franquicia o a ti vieja tendencia te gustaría revivir? ¿Y por qué? Bueno, a mí ya me revivieron con Barbie, esa es la razón, pero, a ver, es que a mí me gustaba Barbie porque cuando, soy del 90, ¿no? Entonces, yo odiaba las muñecas, ¿no? Es más, mi abuelita, que en paz descanse, abuelita, no me vayas a jalar las patas, cuando ella me regalaba siempre estos jueguitos de té, yo los rompía, ¿ya? Porque no me gustaba y, o sea, entre que soy, bueno, siempre fui un poco tosca y que en verdad los tornaba rompiendo y me los volvía a regalar, ¿no? Inclusive, por ejemplo, yo crecí con muchos primos hombres y entonces tenía el tema de que siempre tenía que ser la Power Ranger rosada y me golpeaba con mi primito, el único chiquito que podía, ¿no? Pelearme con el más pequeño para que él sea el Power Ranger rosado porque yo quería ser el amarillo, o sea, y además creo que hasta los 18 años yo no usaba rosado y yo me lo puse así como que no quiero usar rosado, por más que Barbie sea súper rosada en varias cosas, no me gustaba el hecho de que me pusieran un solo color y por ser mujer tenía que hacer ese color, o sea, yo nací con el feminismo, pero feminismo es el de mi época, o sea, es que es verdad, yo nací con la idea de que la mujer no era para la casa, no me gustaba cocinar, o sea, mi viejo ni siquiera crió una, como dicen, a una novia, ahora que uno se está casando, yo siempre digo, mi papá creó una empresaria y creó una mujer para, soy compañera de vida para crear una familia, o sea, fuera de eso, no, no, que la novia, la esposa trofeo no crió, no crió, no, 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 definitivamente no, este, creo que al final por eso también no me casé con un peruano, que no, no sé, no, no puedo, este, mucho, siempre luché mucho con el machismo del país, del país, no, que todavía se siente, pero bueno, la cosa es que cuando estaba Barbie de niña, Barbie para mí era la que podía todo, entonces, mis Barbies jamás fueron las Barbies de princesa, ni las de fantasía, mis Barbies eran la doctora, la campista, la pediatra, la veterinaria, siempre fueron las, las, este, las que tenían trabajo, siempre, entonces, eso decía mucho de mi perfil de niña, no, por ahí tuve una que otra Barbie, tuve una sola princesa Disney, que fue Megara, es más que era la que también tenía su personalidad, o sea, nunca tuve esa, esa cosa de princesa, no, ahora que volvió la película, sí, me vestí de Rosal, fui a la primera en Lima, todo, pero fue, fue este, bueno, o sea, para mí fue revivir una época en que te acordaba, me hizo acordar, no, de la, de lo hermoso que era ser niña, y tener esta posibilidad de elegir lo que, y en los primeros cinco minutos de la película, yo dije, ah no, esta es mi película, lo cual me gustó, pero también siento que como todo, lo llevaron un poquito al extremo, porque para mí siempre es esto, no, no cuando yo quiera surgir, te tengo que pisotear a ti, entonces, sí me, me encantó la parte de cómo se trataban a lo, a los kings en el sentido de boys will always be boys, o sea, los chicos siempre serán chicos, sin embargo, siento que al final, 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 lo que yo odié de eso, fue que ella nunca le dijo, yo te quiero, te quiero, o sea, no le dijo, para mí, le faltó un poco de humildad a esa Barbie, ¿no? Al final de la historia, porque no necesariamente es un te quiero romántico, pero un te quiero de yo te valoro, ¿me entiendes? De que yo te valoro a ti como persona, porque sí, te burlas bastante de la posición de que durante la película, pero. Claro, es una parodia, lo que hace Ken es básicamente una parodia del sistema, ¿no? Pero no hay ese cierre de, oye, aprendí en que yo me valgo acá, y aprendí que tú también puedes estar acá, porque yo te valoro, y somos diferentes, pero a la vez tenemos esta conexión como compañeros, como amigos, ¿me entiendes? Me faltó esa, para mí me faltó esa cierra de humildad en la película, y es lo que después se quiere profesar, ¿no? Hola, sí hemos hablado de que a ti te encantó que revivan Barbie, ¿no? Y cómo te hizo también, pues, revivir, digamos, todo esto, tu época de niña, y estas anécdotas, ¿qué es de lo que tú has visto en todos estos años? Que tú puedes, que yo te puedo preguntar, ¿qué ha sido lo que has odiado ver que hayan revivido? ¿Qué dices? ¿Por qué revivieron esto? ¿Por qué? Bueno, el tema de lo, o lo odiado, el más que, es que yo no, o sea, a ver, sinceramente, no, no, siento que no odio, pero, por ejemplo, ahorita estaba volviendo esta moda del 2000, que también ya se estaba anticipando hace un tiempo, hace como un año y medio, ya se venía, y se venía, ¿por qué? Y ese es un tema, como digo siempre, acá nadie descubre la pólvora, acaso antes se trata de estudiar, 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 largo y parejo. En temas de tendencia de moda, los pantalones son encampanados, o a la extrema cadera, ¿por qué no le queda? O sea, a mí no me queda, primero que yo tengo los huesos semi anchos, entonces, yo tengo bastante costilla salida, mis huesos a veces en la cadera se notan, entonces, a mí no me quedan esos, porque no tengo esa, y soy estrecha, en mi segundo módulo, o sea, de mi módulo de la costilla a la cadera, entonces, esto es para una mujer extremadamente delgada, súper, súper, súper plana, tanto de costilla como de vientre, y que no tenga las caderas salidas, o no tenga caderas tan amplias, entonces, acordémonos, hace cien años atrás, en la época de los veintes, cuando hubo la recesión, la recesión económica, la recesión, bueno, sí, la recesión económica en sí, y se pusieron de moda las flappers, y se pusieron de moda, en este sentido, las flappers también eran mujeres extremadamente delgadas, y por qué, y fue uno de los primeros momentos en el siglo XX, donde las mujeres extremadamente delgadas, se pusieron de moda, ¿por qué? porque tenías que vender que la delgadez, o extrema delgadez, que te producía la hambruna, y te producía la recesión, era un símbolo de belleza, claro, 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 entonces, ahorita, cien años después, prácticamente estamos reviviendo lo mismo, o sea, está volviendo a ver la tendencia del extrema delgadez, está volviendo la tendencia de, de este tipo de prendas, que se acomodan solamente a ciertos estereotipos de mujer, porque de nuevo, se está, a ver, seguimos con la tendencia de, de confundir las curvas con la obesidad, porque veo, o sea, hay que ser sinceros en algo, no quiero ofender esto a nadie, yo veo mujeres que son tallas, son tallas large, o extra large, pero que hacen full ejercicio, pero su contextura es así, y se nota, y sobre todo, se le nota en la piel, que digo, ok, acá no hay problema, es su contextura, pero también no podemos decir, que hay personas que, por ejemplo, por ser extra large, o large, y se nota, el tema es que se nota, se nota en la piel, cuando tu piel, no está siendo correctamente oxigenada, y no está siendo correctamente tratada, o sea, por mismos ejercicios, o misma rutina de alimentos, porque todo lo primero es alimenticio, que no está bien, eso no es saludable, y lo mismo está pasando ahorita, con el otro extremo, no sé si, si escuchas a Cristina Applegate, cuando subió al escenario, y dijo, esto no es Oseampic, o sea, que es una, nueva pastilla, bueno, no es nueva, sino es una pastilla, que es generalmente para diabetes, que se ha puesto de moda, en Estados Unidos, y además, le están recomendando a doctores, también en Perú, porque me la han pedido de Perú, pero para pacientes con diabetes, pero en Estados Unidos, le están recomendando, para bajar de peso, y hay gente como Oprah, que se está recomendando, para bajar de peso, entonces, yo digo, es interesante, porque, ¿qué hacen estas grandes celebridades, ¿no? recomendando pastillas, que son para diabetes, a gente que no tiene diabetes, cuando sabemos, o sea, cuando sabemos que todas las pastillas, tienen efectos secundarios, desde la más, más suave, a la más, a la más fuerte, entonces, ¿y por qué se siente, cada vez más esta ola, de ver este tipo de prendas, que son para mujeres, extremadamente delgadas? Entonces, es algo que está volviendo, con bastante fuerza. Claro, entonces, digamos que, de alguna u otra forma, el plano sociopolítico, y socioeconómico, digamos, mueve, lo que puede estar, in, digamos, ¿no? Y por eso vemos, pues, desde modelos, que podría ser, lo que sea, que esté pasando en el mundo, no en este caso, lo que estamos viviendo, por eso, por eso, lo que estamos viviendo, estamos viendo, digamos, mujeres delgadas, que obviamente, están con un pantalón, como dices, acampanado, y vemos la modelo, la foto en Instagram, lo que sea, y dices, wow, qué linda, hermosa, y, y cualquiera, cualquiera que está, desde su celular, dice, yo también lo quiero, pero es como tú dices, no, o sea, viene por algo impuesto, como dices, el contexto, y obviamente, sabemos, porque cada uno conoce ese tipo de cuerpo, como te pusiste de ejemplo, dices, a mí no me van a quedar ese tipo de pantalones, no, o sea, te deja, te quedas pensando, te quedas pensando en eso. Saber de moda, y estar en la moda, son dos cosas totalmente distintas, totalmente distintas, tú no puedes, y yo siento que las personas, cuando descubren su estilo, son más felices, por ejemplo, mi estilo, bueno, como camaleónicas, mi estilo es ecléctico, entonces, yo puedo estar hoy día, así, como en la tarde, me puedo poner un top, y me puedo poner todo de denim, o sea, pero, siempre me gusta, yo siempre que siento que voy un poco así, a lo lúdico, ¿no? Por ejemplo, o sea, no, no me quedo estancada, hasta uso de enero, siempre uso algo con encaje, o un contraste, un accesorio que levante, no soy de, o sea, oficinista no soy, así. Claro, claro, claro. Wow, de verdad que ha sido una conversación, de verdad, bastante interesante, que como te digo, yo ahora voy a estar en mi trabajo, así en mi oficina, voy a estar así, en un loop, sí, pensando, 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 y ya para terminar, el capítulo de hoy, yo te quiero preguntar a ti, estamos viendo, pues, como hemos visto, ¿no? Una ola de resurrecciones, resurrecciones de tendencias en la moda, productos, precuelas, reboots, secuelas, etcétera, 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 estamos viendo, digamos, todo este movimiento, ¿tú cuál crees, que sería, el próximo movimiento, o digamos, la tendencia, ¿cuál crees tú, que sería, si ahora estamos viendo, las resurrecciones, ¿cuál crees tú, que sería, el próximo movimiento? Y tú crees que, no sé, lo amplio ahí a la pregunta, ¿crees que el siguiente movimiento, la siguiente tendencia, sería, ver ahora, una ola, 100% creativa? ¿Cuál es tu opinión? Va a seguir fuerte la moda, de revir historietas de Marvel, fuertes, ¿no? Darle, supuestamente, personajes femeninos, que no han sido tan, quizás, taquilleros, anteriormente, eso por el lado de las historietas, por otro lado, bueno, obviamente, eso lleva a más películas, más series, etcétera, más merchandising, ¿no? Por otro lado, también, que vamos a, a estar en una época, inclusive, creo que, más que reviviendo, como que, levantando lugares, que son súper fuertes, mundialmente, turísticos, por ejemplo, ahorita Nueva York, está en crisis, está en crisis inmobiliaria, muy fuerte, en crisis de oficinas, muy fuertes, y hay muchas, empresas de moda, que están apuntando, hacia Nueva York, es más, por ejemplo, Dior, va a entrar a Nueva York, en abril, con un desfile de modas, y los desfiles de modas, de Dior, han sido en la pirámide, o sea, tienen, tienen este tipo, de altos estándares, que atraen turismo, ¿no? Y eso está, y como hay un problema de turismo en el mundo, siento que vamos a estar volviendo, como que a la nostalgia de estos lugares, entonces la gente va a estar, como que con sus cosas, I Love New York, o su Torre Eiffel, va a haber también esa nostalgia, por revivir, o por conectar, estos lugares emblemáticos, del turismo mundial, porque es necesario, es necesario, ¿no? Entonces, hay, hay todas estas, cositas por ahí, que se van a estar viendo, también, los japoneses se vienen, con bastante fuerza, a través de los parques temáticos, a través de la realidad, del mundo virtual, pero, volviendo un poco a la nostalgia, de los juegos de antaño, pero reproduciéndolos, hacia los juegos, bueno, de actualidad, al mundo inmersivo, ¿no? Digámoslo así. Exacto, al mundo inmersivo, y bueno, esas son un par de las cosas, que he estado leyendo, que, que se vienen con fuerza, ¿no? Después, bueno, no sé si más adelante, seguirá viendo TikTok, porque siguen acá, con Cuchumil Juicios, pero, sí, veo que, o sea, veo que hay una gran tendencia, por seguir, esta, estos cortos, estos cortos, en aplicativos, también, o sea, todo lo que son videos cortos, videos de un minuto, yo creo que, inclusive, se van a venir como miniseries, o cortometrajes, de cinco minutos, o tres minutos, ¿no? Más seguido. A través de redes, a través de redes, justamente, para producir más, esta información, y un, y un tema importante, ¿no? Acuérdense que, somos prosumers, o sea, un productor y un consumidor, al mismo tiempo, y que, no, los hechos, son diferentes a las opiniones, todos podemos opinar, pero no, las opiniones, no son un hecho, porque eso es lo que está pasando bastante con TikTok, TikTok la gente toma una opinión como un hecho, y se ha vuelto la red social actual, con más noticias falsas del mundo. Las posverdades abundan. Claro, pero ¿por qué en parte? Porque el público cree, y asume, que la opinión de alguien es un hecho, y la opinión de nada, o sea, ninguna opinión es un hecho. No produce algo, claro. Sí, te está diciendo su opinión, lo que cree, y eso se respeta, pero no necesariamente eso es un hecho. Claro, no es algo tácito, no es algo que lo puedes ver, tocar, y tener registro de ellos, simplemente es la opinión de Allen, es como, me gusta el helado. Ajá. Claro. Inclusive, por ejemplo, acá en Estados Unidos, se está volviendo la moda de los, de los cincuentas, por TikTok, la moda de las mujeres, y madres de, no, esposas de los cincuentas, que, también tiene que ver como bastante, acuérdate que este es un año electoral, entonces tiene que ver bastante con la movimentura política, el tema de los impuestos, la recesión, que los ingresos ya no alcanzan, entonces, que vuelve a la mujer al hogar, para que, quiere decir que, este año, mucha gente ya se harta un poquito de, este tema súper progre, de avanzar, 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 y olvidarse de la familia, porque también hay, ese otro lado del problema, de todas las cosas que están pasando, a consecuencia de, no, de no querer formar familias, sino que, y, y ser muy individualistas, como que ya se lleva a un extremo, entonces, están como que, volviéndolo. Claro, pero es dependiendo al contexto, que es como justamente tú dices, es un año electoral, se está analizando qué está pasando, a nivel, socio colectivo, en los Estados Unidos, entonces, es como que, volvamos a lo que, digamos, era la tradición antes, y que no nos hacía estar en este momento, los 50, ¿no? Y claro, y, yo me imagino, que si yo estoy allá, y abro un reel, abro un TikTok, o sea, me va a salir un video, de una señora, y de una chica con un pie. Claro, muy, muy actual, con tu cámara HD 4K, pero de una familia, con un traje estética, de los 50, y la señora con el pie, como tú dices, o sea, eso sería, sería un hecho, ¿no? De verdad, Tani, mami, qué bonito episodio, ha sido, ha sido bastante interesante, bastante fluido, súper divertido, y, y de verdad, gracias por estar acá, gracias por tu tiempo, yo hice una presentación, así como que, de todas tus redes, que ya, al comienzo del video, pues, las han podido ver por ahí, en la franjita, pero dino, sobre tu propia voz, así de tu parte, dónde te podemos encontrar, qué estás haciendo. Bueno, me pueden encontrar, primero, como profesional de marketing digital, en The Purcell Life, que es, netamente, consultorías, creación de contenido, específico y personalizado, no hacemos paquetes, sino todo es personalizado, para, para empresas, y también, en Camaleónicas, como, el tema del, lifestyle blog, no, camaleónicas.com, que es la página web, en la que escribo, en tres idiomas, todos los artículos, salen en tres idiomas, y la página de Dani Whitco, en Instagram, como, bueno, eso es, ya es más personal, que es una percepción personal, de las cosas, que generalmente pasan, en The Purcell Life, y Camaleónicas, no, es mi propio lifestyle, en Camaleónicas, abarco un poco más, el tema de, de, lifestyle, pero, hacia lo informativo, o sea, más hechos, no opinión, y en el caso de, The Purcell Life, lo mismo, pero hacia lo que es, mundo digital, estrategias digitales, y tecnología. La verdad, muchísimas gracias, de verdad, no voy a cansar de agradecerte, Dani, y, pues bueno, gracias por haber llegado, junto a Dani, hasta este punto del capítulo, estamos bastante agradecidos, y pues, nos vemos, hasta la próxima, chao, chao. Gracias, nos vemos, hasta luego, gracias. Chao. I love you.